El escándalo de Intran ha develado muchos demonios de este gobierno. Lo primero fue que se firmó un contrato con una empresa que aparentemente estaba violando muchas situaciones al punto de que con contrataciones públicas Carlos Pimentel consideró que había muchas inconsecuencias rayando en actos de corrupción y anuló el contrato. Pues pasa un año, todo el mundo piensa que ya ese es una página, un periódico de ayer que incluso provocó la destitución de Hugo Veras y el año producto de un apagón metafórico que provocó un pandemonio durante tres días, durante un fin de semana, viernes, sábado y domingo, descubrimos que aquel contrato que supuestamente había sido anulado seguía ejecutándose con aquella empresa que todo el mundo calificó de corrupta. Y luego, el presidente Leónel Fernández, en una rueda de prensa que vamos a ver a continuación, desvela que no solamente hay corrupción, que no se anuló el contrato, que pusieron en peligro la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, sino que además se está actuando en espionaje, se está espiando a todo el dominicano que pase por ciertas intersecciones. Vamos a ver cómo el presidente le responde a una pregunta que le hizo el colega, amigo y compañero de trabajo, Geomar García, en torno a esta situación, a este escándalo del intranetismo. Presidente, usted estuvo tres veces como mandatario, tres periodos constitucionales, le da un conocimiento bastante amplio de esta dinámica de ejercicio de poder. Usted ha posado algo ahí que preocupa el hecho de que la intimidad y derechos ciudadanos que han costado mucha sangre al pueblo dominicano, mucho sacrificio, se ve amenazado. Funcionarios designados por el mismo gobierno, el mismo presidente de la república, entran en unas contradicciones que a veces uno dice, caramba, están provocando ruidos ellos mismos, están haciendo cosas que nada tienen lógica. ¿Qué usted percibe? ¿Qué es lo que ocurre con, vamos a decir, esa falta de sintonía que amenaza incluso ese tipo de cosas cuando un funcionario, como el director de compra y contrata acciones, le advierte a otro funcionario del gobierno y ese funcionario sigue hacia adelante y luego el director del Indotel advierte a ese mismo funcionario y sigue hacia adelante y vemos en el caso de las EDES como también el ruido y al final de cuentas el que paga la Java, como dicen, es el pueblo que se ha afectado esos servicios. Sí. Gracias. Yo diría, Jeomar, que el caso que hemos comentado hoy tiene dos dimensiones. Una es corrupción. Evidentemente que hay un caso de corrupción cuando se habla de irregularidades graves que obligan a una anulación de un contrato y un tema de corrupción. Por tanto, la PEPCA tiene que referirse a eso. O sea, el Ministerio Público, incluso yo pienso que ha sido ya tardado en la presentación de un proceso sobre ese particular porque ha sido documentado. O quizá esté esperando la auditoría de la Contraloría General de la República, pero hay una documentación ahí de que hay un caso de corrupción. Pero lo que no se había visto hasta ahora era otro factor. El factor de espionaje. El factor de vigilancia. Que no se limita solamente a esto. Porque, ¿cuál fue la reacción del pueblo dominicano cuando se dio a conocer la ley 1-24 sobre la creación de la Dirección General de Inteligencia? La DNI. La gente se espantó. Porque era un cercenamiento a derechos fundamentales. Se podría requisar personas físicas, personas jurídicas, entregar a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia DNI cualquier documento, cualquier información, incluso sin requerimiento previo de juez. De manera que era una incursión en la vida privada de los ciudadanos. Entonces, cuando usted toma esto que está ocurriendo, esto con la empresa contratada por el Intran, usted toma ese particular. Y ya lo que había ocurrido con la ley del DNI. Y usted ahora piensa lo que puede pasar con la cédula. Y la cédula electoral. Y lo que puede pasar ahora con los peajes digitales. Y lo que puede pasar con el pasaporte. Y que usted tenga una institución privada, tal vez las mismas personas beneficiarias del ANCOR, que estén con el dominio de la data vehicular, la data de la cédula, la data del pasaporte, la data del peaje digital. Pero ven acá. Yo pienso que esto se transforma en un Estado autoritario. Porque es un Estado de vigilancia. Y si el Estado no está en dominio de lo que está ocurriendo, tanto peor. Porque el pueblo dominicano, entonces, no merece un gobierno que no sepa que a sus espaldas se está construyendo un Estado autoritario. Porque generalmente, quien construye el Estado autoritario es el propio Estado. Pero que haya compañías privadas que construyan un Estado autoritario y que el Estado no se dé por enterado, la cosa es gravísima. Estaríamos entonces en presencia de unos ineptos que no merecen estar donde están. Lo grande del caso es que uno entendería que debido a estas denuncias graves que hace el expresidente Leónel Fernández, que esto iba a llamar la atención a las autoridades y que alguien le iba a responder. Porque no estamos hablando de cualquier persona, de cualquier loco viejo. Estamos hablando del expresidente de la República, Leónel Fernández, presidente en tres ocasiones, una persona que no habla lo loco y que además es el líder de la oposición. Pero además es extremadamente grave la denuncia que está haciendo. Pues precisamente Jeomar que fue a la voz del pueblo, que es como se llama la rueda de prensa que da todos los lunes y que empezó a dar todos los lunes el presidente Fernández. Luego él fue a la semanal que hace todos los lunes en horas de la tarde el presidente Luis Abinader. Entonces, Jeomar García le preguntó al presidente Luis Abinader sobre la denuncia que hizo el presidente Fernández y veamos la respuesta. Buenas tardes, presidente, demás asistentes. Jeomar García, programa hoy mismo, Canal 9, emisora La Super 7. Presidente, nos gustaría saber monto, cuánto dinero puede haberse calculado de esos ahorros que se están aspirando a hacer con la fusión y con la eliminación de entidades. Y otra pregunta, presidente. Esta mañana el expresidente de la República, Leonel Fernández, habló del caso del tapón que se produjo hace unos días que creó muchos traumas en el tránsito y de que esa empresa, Transcor, estaba operando aún teniendo imposibilidades emitidas por la Dirección General de Contrataciones y que se produjo una serie de situaciones y que hubo comunicaciones, dijo él, de parte del Director Nacional de Inteligencia, el DNI, advirtiendo al Intran sobre uso de información a través de tecnología y del propio Indotel que en un edificio del Intran se estaban emitiendo señales del tipo 4G y una serie de situaciones. Me gustaría que se pudiera referirse a ese tema. Muchas gracias. La última pregunta, estamos en reformas, continuamos en las reformas. Gracias, Presidente. Bueno, solamente en lo concerniente a la racionalización de las entidades de la Administración Pública, sin contar con todos los elementos que el Ministro de Hacienda comentó en su insertación, el cálculo que se ha hecho es alrededor de 25 mil millones de pesos en ahorros. O sea, que es una cifra considerable, importante, eso en adición, como mencioné, a las otras medidas de contención del gasto público que se estarán sumando a esos ahorros. La verdad es que es desconcertante, por no decir una palabra un poquito más grosera. es totalmente desconcertante, la respuesta del presidente con desdén, con soberbia, que le dio al colega Jehová García. Y al final del camino le saca le saca el cuerpo a la pregunta y no la contesta. y la verdad es que en esta denuncia que hace el presidente Fernández hay corrupción, hay complicidad, hay una violación a los derechos fundamentales, a los derechos constitucionales y son actitudes propias de un régimen despotado. Porque ahí hay que recordar que todavía está la ley 24.01, que por cierto, mi compañero Robinson Galvez hizo, dio una información en el programa Diálogo Urgente que compartimos juntos con Belgi Castillo, Robinson Galvez y yo, de que a un colega que dio una información, hizo una revelación vía la cuenta X, anteriormente Twitter, pues entonces se le está combinando a que venga a revelar cuál fue la fuente que le dio esa información. Lo que quiere decir que ciertamente ya la ley 24.01 está en ejecución. Una ley tiránica, déspota, autoritaria y violatoria de la Constitución y que a pesar de todas las quejas que hicimos todos los dominicanos, todos los medios de comunicación, todas las advertencias que hicieron los periodistas que son expertos en derechos de prensa, todos los abogados constitucionalistas de que esa ley era violatoria de derechos fundamentales prácticamente de manera supersticia la han aprobaron. Sinvergüenza también los congresistas que la aprobaron. Pero además se han hecho locos para hacerles unas modificaciones. por lo que uno piensa que hay una intención de mantener una ley déspota que solo que solo la desean los gobiernos autócratas autoritarios no un demócrata. un demócrata odia una versión de esa ley. Así que bueno, lo importante es que el gobierno no se puede dar por la callada y quedarse silente ante tan contundente denuncia. nos vemos en un próximo comentario.